Música Hola, soy Alonso Barrasa, le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Los invito a conocer el inicio en la carretera austral, desde Puerto Montt a Cochamó. En este recorrido, probaremos cordero en sus más típicas y tradicionales preparaciones sureñas. Disfrutaremos del Parque Alersandino, degustaremos puyes, ceviches, cazuelas de gallina y los siempre deliciosos milcados fritos. Estaremos también en Ángel Mó, con su gran variedad de productos, en Isla Huarca y en la gran fiesta costumbrista de Lenka. Con estos elementos me inspiré para armar esta preparación, que consiste en cordero. Un cordero sureño asado, con salsa de frutillas de Huarca y acompañado con papas sureñas almerqueniajo. Música Soy Alonso Barrasa y desde el inicio de la carretera austral, Recomiendo Chile. Música 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 Hoy quiero invitarlos a recorrer la puerta de entrada de nuestra Patagonia, allí donde se inicia la carretera austral y finaliza el amplio valle central. Música Los invito a sumergirse en este paisaje único, donde los bosques centenarios, los lagos cristalinos y las selvas vírgenes decoran el hogar de cientos de habitantes que luchan por conservar este maravilloso entorno. Música Es el caso de la señora Ida Delgado y don Ciro Vivar, una pareja de antiguos habitantes de Cochamó que han aprovechado su gran conocimiento de la zona para trabajar en turismo rural, ofreciendo cabalgatas, hospedajes y deliciosas comidas típicas. Música No, no, no. Se invito a tomar un desayuno con pancito caliente de campo. Uy, qué rico. Bueno, yo prácticamente cosaquí el pan no más porque realmente en la Cocina Gano le gusta. No le gusta. No, me gusta el pan en Cocina Gano porque le queda otro sabor y al turista le gusta más el pan hecho en esta cocina leña. Oye, ¿todavía está ocupando esta plancha? Todavía la uso. Mis hijos me retan a veces por qué yo uso esta plancha. Porque yo tengo de las otras y yo plancho con esta. Estas son muy antiguas de los viejitos, ya de 1905, yo creo. Ponemos brazos ahí de fuego, cerramos. Se cierra y usted plancha ahí. Don Ciro, le pido un favor. Consiguéreme a mí con un mate. Bueno, bueno. Mate, Don Ciro. Refresca un mate. Pero yo encantado. Matecito amargo. ¿Amargo toma usted? Amargo toma, sí, sí, sí. ¿Y usted en su casa da hospedaje también, o no? Sí. Ahora, gracias a Dios, con este trabajo que estamos iniciando, bien. Yo no sabía, fue con harto sacrificio. Porque yo tuve que salir de este lugar, ir a Punta Arena, trabajar en el petróleo. Dos años de que me salga. Mi hijo mayor tenía cinco años. Hoy uno ya forma de reunir el de enero, para poder venir y poder formar o trabajar con mi cuenta. Son unos por aquí, otros por Punta Arenas, haciendo lo necesario para el hogar. ¿Y cuál ruta vamos a hacer de caballo ahora? Hoy día vamos a hacer la ruta de la Junta, donde está la pierna escalada. Entonces ponemos otro mate más, más desayuno. ¡Otro sin marrón! Nos preparamos para la cabalgata. La Junta espera por nosotros, así que allá vamos. Pero antes de la cabalgata, hay que dejar oreando la carne para el asado. Oficio que domina muy bien Don Ciro, ya que es lo que llaman por acá, un auténtico gaucho chileno. ¿Podríamos decir que a los 12 años mató a su primer cordero? Sí. Ni ahora reciben el vender, matar a un cordero a los 17. El de campo. Sí, pero el de fuego lo hago. ¿Cuando quiere un asado cordero va al supermercado? ¿La piel la ocupa? Sí, para hacer los pellones de la montura. Ah, perfecto. Sí. La técnica de usar la mano es la técnica más adecuada para hacer eso. Se puede hacer con cuchillo, pero también hay mucho riesgo. Hay que manejar muy bien el cuchillo y hay que trabajar largamente. Aquí a un hombre como usted, de caballo, de cordillera y de campo, ¿se reconoce como gaucho? Sí. Porque yo cuando trabajé en el año 76 en Bailoche, traje esas pequeñas costumbres. El pañuelo, el cuello y la boina. Y el cuchillo. ¿Y solo trajo esas costumbres o trajo otra también? Ah, sí, varias más. Vaya más. Aquí ha llegado la señora a ver el caballero como carnea. Justo cuando estábamos hablando de las malas costumbres, dijo la señora. Sigue diciendo lo que estaba diciendo. No, señora, no se haga problema. Para usted está todo. Y ahora tenemos listo cordero. Palazado. Y ahora vamos a salir a hacer la cabalgata. Salazado a la vuelta a la cabalgata. Sí. Ahí tenemos nuestro premio. Ganado. Con lo que he visto hasta ahora, la verdad es que no quiero que esto termine. Me quiero quedar aquí. Y con más de 60 años, Doña Aida y Don Ciro suben los cerros todos los días y conocen todos sus secretos. Doña Aida, ¿por aquí hacían cabalgatas usted y Don Ciro, no? Por acá nosotros hacemos las cabalgatas. Cuando no está él, las hago yo aquí corta igual. Pero y usted con él en su periodo de romance. Ah, sí, también veníamos acá a dar un paseo acá, mirar el paisaje. Ahí está el mar, está este Pulundigo. Pulundigo, la parte de arriba, la parte del pueblo, que es Cochamó. Después para el frente tenemos el río Corulí, Puguen Alto, Rollizo. Y al fondo tenemos volcanes Yate. Y ahí sigue hacia arriba la cordillera Llanaz Grande, Segundo Corral. Me decían unos señores de Italia que ellos no tenían ni idea que Cochamó existía. Este es inmediable este lugar, me decían ellos. Ustedes decían que aquí ustedes hacían su cabalgata, ¿cierto? De encuentro, de romance, de infancia. ¿El paisaje desde esos tiempos a hoy ha variado? Un poco, porque antiguamente no estaban estas fuentes de piscicultura. Eso es como que echaba a perder lo que es. El turismo, las playas, las aguas incluso. Debido de tantas químicas que le tienen al mar, entonces la persona que estaba bañada sale llena de grano. El bañista se movió de aquí al río. Sí. El río, el agüita es más natural y imprescindible, agüita pura. Y muy fría, ¿no? Así como somos otros hombres fuertes. Para los hombres, no. Para los hombres, no. A usted no le entran balas, porque yo no. ¿A dónde? ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo frío? ¡Ay, ay, ay, que no me caigo! ¡Linda flor la que traigo! ¡Ésale! Ahora... ¿A dónde vamos? Ahora iremos a hacer el rico asado. Volveremos a la casa y ponemos el asado que se vaya quemando, como el dicho dice. Vamos a empezar a charquear en el lado del bordeiro, para colocar el asador. Después, al fuego. ¿Qué leña tenemos ahí? Leña de ulmo. De ulmo. Y carbón. Esta carne tuvo el reposo suficiente. Estamos hablando como... A ver, estamos como en la mañana. Tres horas. Como tres horas, ¿verdad? Sí. Para que esté bien fría, para que pueda cocer bien. ¿Así queda o sea? Sí, así hay que dejarlo para que se vaya cociendo medio lento. Aquí es importante señalar que, si bien hay bastante fuego, el viento está desde este lado. Y empuja la llama hacia el lado contrario de estar en la carne. Entonces colocamos la protección de con la plátano. Así rebota y se genera entonces aquí toda una bolsa de calor que va a darle la temperatura. Exactamente. Don Ciro. Ya, dígame. ¿Qué tenemos acá? Ajo, merquén, pimienta, comino y un poco picado cebollín. Un poquito de aceite también, ¿no? Sí. ¿Y esa ramita? Igual cuando ustedes lo van a bautizar. Ah, vamos. Vamos a bautizar entonces al cordero. Es el cuento. ¿Para la espera? ¿Para la espera esto? Para la espera, po. ¿Para la espera, po? ¿Se va a demorar todavía el sal? A ver. Sí, señor. ¿Apruebe? ¡Mmm! 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 Y ahora, el sueño de todos chefs. La huerta propia. ¿Y qué mejor? En el patio de la casa. Es todo natural. Porque si no tienes que estar comprando uno. Tengo poroto. Tengo haba. Tengo zanahoria. ¿No? Es el cilantro que ya como que se está pasando ya el cilantro, ¿no? Se pasó el centrito. Esos son los porotitos, ¿eh? Yo mi hijo me dice, mamita, ¿tú te vendrías a estar acá en Puerto Montt? Yo le digo, no. Mi hijo llamó. Estoy feliz. Ahora podemos sacar habas. Otro poco de poroto. Poroto. Sí, vamos a ver también lo que tiene ahí en el invernadero, ¿no? Ah, en el invernadero. Ya. Este es un invernadero que no se aguanta. ¡Ay! ¡Qué cambio! Ya. Aquí tenemos. Afuera está calentito. Aquí está. Aquí está caliente. Aquí está caliente. Sí. Acá está bien. Y esto acá son los tomates. Y acá están las beterragas. Y esto ya llevé ya para las ensaladas. Y estas son las lechugas que también ya están pasándose. Y estos son porotos. Entonces todo esto es lo que podemos ver del invernadero. Pero ahora tenemos otra misión. Preparar las ensaladas para la sal. Preparar las ensaladillas para la sal. Vamos a hacer las ensaladas para la sal. Vamos a preparar para que así almacemos. Y el mate no ha fallado, ¿eh? No, no puede fallar porque esta es la única forma de bajar la temperatura de la calor del fuego. ¿Y? ¿Estamos listos ya? Sí. ¿Dos horas aquí, señor? Ahora lo cortaremos. Y procederemos a servirlo. Seguimos muertos. Y este es el asado Cochamó. Muy riquísimo. ¿Le genera placer esto, don Cir? Sí. Pero claro. Este asado es lo mejor que hay que en este lugar, pues. ¿Cómo se va sintiendo el crujir de la piel cuando porciona cada parte de él? No sé si lo logran escuchar, sí. Lo siento, don Cir, pero es algo que yo no puedo resistir, ¿eh? Prueba, prueba, prueba. Esa es, gancho. Está delicioso. Ya. ¿El cocinero? El cocinero más o menos. Pero el asado está bueno. Ah, está bueno. Está bien preparado. Mira esto, qué pena para esto, mira. Super rico. Hemos terminado de cortar el asado. Ah, pero ya. ¿Un paño? Un cujen de durazno, sopaipillas y un poquito de papitas. Las papitas para acompañar el cordero. Lamento tener que contarles todo esto y decirles que más encima es mi trabajo. Tengo de brindar por habernos recibido tan gratamente, por habernos mostrado su rincón, su tierra, su vida, su historia. Que sigan disfrutando de ella y nos veremos en la próxima oportunidad. Salud. 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 A una hora de Puerto Montt y siguiendo por la cartera austral, nos encontramos con la mágica presencia de un bosque milenario. El Parque Nacional Alersandino. удizado entre el seno y el estuario de Rolóncale. Este parque es un paraíso natural en que la mitad de la superficie está cubierta con bosques vírges de alerza. En la otra mitad, también crecen especies muy valiosas, como el coihue, la tepa y el mañío. Iván, ¿esto es una alerce? Una alerce. ¿Qué edad más o menos tiene esta alerce? Una medición visual. Más o menos, esto tiene una cuarta, ¿verdad? Tiene aproximadamente unos 20, 21 centímetros. Tienes 40 y otros 10 tendríamos aproximadamente 500 años de vida. Se estima que una alerce crece alrededor de un milímetro al año. Es un olor como a hierbas, una mezcla de hierbas muy agradable. Este es un ejemplar que debe tener alrededor de los 900 años de edad y sobre 40 metros de altura. Se dice que la madera alerce es una madera muy resistente, muy muy dura. Sin embargo, yo toco esto y esto es muy blando, es como un corcho, es como una esponja. Lo que tú estás tocando es la corteza, es la piel del árbol. La madera está mucho más adentro todavía. Aquí tenemos sobre 10 centímetros de corteza y recién vas a llegar tú a la madera. Si alguna vez quieres agua y no la encuentras a la mano, acércate a una alerce y si ha llovido, apriera la corteza y te va a entregar agua. Vamos a aproximarnos a la ribera norte del lago Sargazo. Este es uno de los cincuenta y tantos pequeños lagos que tenemos dentro del parque. Todos los filos de esta montaña están pobladas prácticamente a herces puros arriba. Con seguridad sobrepasan muchos de ellos los 800 años. ¡Increíble! ¡Me caniváñense! ¡Está realmente increíble! ¡No está helada! ¡Está fría! ¡Pero nada de helada! ¡De verdad recomendable! ¡Yes! ¿Cómo hemos disfrutado esta caminata? ¿Cómo hemos disfrutado esta conversación? ¿Sabes qué? Ahora me dio un apetito increíble. Así que sería bueno comer algo, ¿no? ¿Tienes algún dato por ahí? Un muy buen lugar. ¿Sí? Tenemos una vecina nuestra, la señora Elvira, que te va a preparar unas cazuelas entre otras exquisites. ¿Comida casera? Comida casera. Vamos por ella entonces. Vamos. Después de las palabras de Iván, la imagen de la cazuela y demás exquisites es sureñas, fue lo que me mantuvo caminando por varias horas. Este es el lugar. Así es. Y Alonso, vamos a la cocina. El señor Elvira. ¿Están bien? Carolina. Alonso. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Me hizo caminar todo el parque, me llevó por ahí, por sendero, maravilloso. Digo, me dice, haga hambre porque luego va a estar en el paraíso. Ojalá que sea así. Yo creo que sí. O sea, lo recomienda. Por algo será. Sin lugar así. Sí. Tiene altas cazuelas encima. Vamos a hacer cazuelas de qué, doña Elvira? Sí. De granja única. Sí. De granjita ahí, del campito. ¿Y yo le puedo ayudar? Sí. ¿Le parece? Sí. Dígame en qué y yo me pongo la mano. Porque aunque no lo creas, soy cocinera. Ah, qué bueno. Entonces yo no debería cocinar nada. Algo podría ser. ¿Le vamos a buscar un delantal? Sí. Ya pues. Uno así con bolito. Igual quiere hacer para mí, por favor. No, estos son de nosotros. ¿Están bien? Rectito, vean. ¿Quieren hacer de trabajo en la puerta? Vamos a echar una mano a doña Elvira en su cocina. ¿Qué aportamos? Vamos a preparar milcao y una cazuela. ¿Y esto Carolina qué es? Estos son chillarrones de cerdo. Es la grasita de los cerdos. Ajá. Que con un poco de carne se hacen chillarrones. Para los milcaos. Para el milcao. Sí. Claro. Si el milcao no tiene chillarón, no es milcao. No es milcao. Vamos a los chillarrones. ¿Pero qué le interesa? No es chicharrones, pues. No, vale. Cuando no tengas más, entonces les duerme. Unas especies. Encontrar un restaurante a la salida de una reserva forestal es cosa rara. Doña Elvira y su hija también vieron en el turismo una oportunidad para sacar adelante a la familia. Y doña Elvira, a pesar de sus problemas a la vista, controla su cocina a la perfección. ¿Quién hace la masa, doña Elvira, para el planeta? ¿Usted? ¿Sí? Y le queda bueno, ¿no? Una receta ahí... Súper. Milenaria. Súper. ¿Como los alerces milenarios? Ah, sí. Yo sé cómo los alerces. Me caigo y me vuelvo a levantar. Eso era. ¿He tenido muchas caídas? Bastante. Pero eso no importa. Lo que importa es que se levante de nuevo, ¿verdad? Sí. Doña Elvira, ¿cuánto tiempo que vive por estos lados usted? Mmm... 12 años. Primero me crié en la cordillera Zarajo. ¿Dónde es eso? Hay que irse por un lado de los muermos. Ahora ya. Para las quemas. Y de ahí me casé. Y aquí estoy. Las cazuelas. Papas. Arvejas verdes. Y por otros. Y arroz. Y pollo de campo. Tienen que comerse toda esta cazuela. Pues yo no pienso que haré tirarlo después. Pero cuando me quemo digo garabazos, ¿ah? Si quiero. Y mira a los que quieran a la delvira que se cocina. Y recen que no me queden. Estas son las papas para los milcados. Papas cocidas, molidas como para puré. Y las papas crudas, ralladas y empujadas. Las ponen en un paño. Y las aprietan. Para poder sacarle el agua. ¿Verdad? Se van a comer buen milcado. Si. Todo lo que nosotros preparamos es como que se fuera para nosotras mismas. Me parece muy bien. Acá sobre todo en el invierno se hacen los milcaos. Cuando hay hoyo frío. Se hacen altos milcaos. Acá están los chillarrones. Con un poquito de manteca. Para que no se quede seca la masa. Y vamos a echarle manteca. Me encantan los milcaos. Aun con toda esa grasita que algunos podrían rechazar. Claro. Porque la grasa es parte del sabor de esta reparación específica. Y en los animales también. En la carne un poco de grasa también es bastante buena. Para el sabor básicamente. Ahora, si lo que consumimos no lo gastamos. Ahí está el problema. Estamos formando los milcaos. Para freírlos. Estos son los milcaos fritos. Porque también hay de horno. Oye, ¿y tu mamá es así siempre? Sí, mi mamá. De alegría. No, de ciñe. Donde esté mi mamá, con quien esté. Mi mamá es de una sola línea. Sí, sobre todo en una zona como esta, que es tan difícil vivir. El clima, lo alejado de todo. La alegría permanece ahí a flor de piel. Siempre hay motivos, yo creo, para estar alegre. Porque está triste. ¿Tienes tú un motivo para estar alegre ahora? Sí, mi familia. Sí. ¿Y tu vida aquí cómo ha sido? Buena, tranquila. A pesar de que yo me casé. Siempre estoy con mi mamá. No nos podemos separar. Somos como mellizos. La brujita. ¿La brujita del hogar? Un poco brujas. Oh, mala. No, hay que nacer. ¿Ustedes no tienen care malo ustedes? No. Pero le ponemos la mano dura aquí a los hombres. Porque los hombres son muy... Son muy que, a ver, hay muy que. Cuidado con lo que nos decís. No, nuestros hombres, de nuestra casa. ¿Banza? Sí. Nos lo obedecen con nosotros y le decimos que hagan las cosas. Ah, pero usted tuvo mala suerte porque yo soy obediente. No, no. Bueno, hace como 45 años de matrimonio. Mi papá con mi mamá. No, imagínese. No, después de 45 años ya está curtido ya el señor. Cualquiera aprende. Sí, claro. ¿Qué está haciendo ahora ahí, señora? Las empanadas. Voy a ponerle el pino. Voy poniendo el pino. Voy viendo dónde está mi rueda para cortar. Ya le voy a gritar a mi hija. Oiga, doña Elvira. ¿Y me va a dejar cortar una empanadita? Sí, después me rompe una. Me cuesta mucho para armarlas. Oiga, pero dame un voto confiado. Ya, corte, corte. Yo cuando recién empecé, me llegaba gente a comer aquí. Y yo en vez estaba sola, porque mi hija hacía Puerto Montt. Ay, me decía, quiero una docena de empanadas. Pero más hay que esperar. Le decía, tengo que hacer la masa, tengo que freírla. Y después se colocaban ellos a ayudarme. ¿Susquisitas? Sí, los turistas. Terminaban todos comiendo aquí en la casa. Después me ayudaban a levantar la losa. Vamos a freír tu milkadito, Carol. Estamos en el mercado y yo estoy de cumpleaños. No es el mercado de mi cumpleaños. ¿Cuándo estás de cumpleaños? ¿Hoy? Sí. Ah, pero es que se vea el cumpleaños de Carolina. Obvio, ¿cómo es eso? Le doy un abrazo y un beso. Feliz cumpleaños. Que cumplan muchos, muchos más y que lo pasen muy bien el día. Gracias. Soy su rogando cumpleaños. Voy a ir a poner la mesa. Sale, 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 precesita, sale. ¿Qué le pone por día? Está sin palabras. Carolina, de verdad, uno de los mejores que he probado. Felicitaciones. No puedo dejar de pensar en lo afortunado que soy, al poder disfrutar una comida hecha con tanta delicadeza y en un lugar tan remoto como este. Con esta mesa maravillosa, en este clima espectacular, desde Correntoso, al sur de Chile, recomiendo Chile. Salud. 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 Ahora vamos de vuelta hacia Cochamó, pero esta vez, por el mar. En Caleta la Arena, el puerto de embarque, hemos tomado una barcaza Para llevarnos a un lugar llamado Huelche Desde ahí tomaremos rumbo directo hacia Cochamón Estamos en el sector del bosque, en Caleta Cochamón Aquí, con nuestro amigo Víctor, vamos a ir a la faena de la pesca Vamos a ir en búsqueda de congrios, salmones, centollas Y luego vamos a volver a su casa, a prepararlo junto a su mujer, su familia Y nos espera un gran día Esta zona, de gran belleza natural, estuvo muy contaminada por la crianza de salmones Luego, con el cierre de las Salmoneras, muchos lugareños quedaron cesantes Víctor considera que esta coyuntura es una oportunidad para descontaminar el estuario Y desarrollar el turismo Deberían aprovechar este paisaje hermoso, un paisaje único Me encantaría a mí que mi gente de la comuna se mantuviera en contacto con el turismo Para que puedan crecer, que se puedan desarrollar Y saldríamos adelante todos Víctor ha instalado un pequeño restaurante en Cochamón Que se abastece con productos del estuario En la ruta, nos presenta a sus amigos Que como él, han vuelto a la pesca artesanal para poder subsistir ¿Qué es lo que vamos a comer, tío? Hola, saluda a la cámara, nos recomiendo el chile ¿Cuánto pesa? Este pesa como 10 kilos 10 kilos de colorado Este es un colorado ¿Cuánto cuesta? Este va hasta 1.800 pesos al kilo ¿Qué tal? 18.000, 10 kilos de congria Para detenerse un rato, ¿no? Aquí tenemos negro, rosado, rollizo Rollizo y colorado Por ejemplo, este pescado se comió uno de estos Se puede comer uno de estos Ahí se ven los dientes Es como la melusa La melusa igual es voraz O sea, las melusas se comen entre ellas Y este también se come con Si, se lo podría comer Perfecto ¿Vale? Francisco, muchas gracias Ya, vale Que te vaya muy bien Un gusto Suerte Doña Francisca, adiós Doña Francisca El estuario de Relón Cabí Fresca Esta salió hace 10, 15 minutos Frescura absoluta, instantánea Vamos a probar los zapatos La chorga era levemente amarga Es como que si probáramos un... Imagínate, una chorga con un toque de crema Un leve amargo, no tan profundo como la chorga Pero muy agradable Vamos a seguir entonces buscando nuestros productos Para la mesa de Victor Muchas gracias No, me agradezco Es muy difícil que hayamos interrumpido su labor No, no importa, el día es largo Me parece muy bien Y como ya bien saben, soy muy tentado Otra vez no puedo resistir las ganas de bañarme En estas maravillosas aguas ¿Y qué está haciendo esto? Ah, disfrutando del mar Disfrutamos de la conversación contigo Vamos a disfrutar de los productos Tienes que disfrutar del mar ¿Qué ha pasado con la jaula de la centoñita? Estaba buscando, pero no nos encontramos Deberían estar aquí a la vista de nosotros Son boyas amarillas Hacemos un trato Tú sigues buscando tus jaulas Y yo sigo disfrutando del estuario de Reronca ¿Me parece? Bien Ok Voy al agua y vuelvo Adiós Al recorrer el estuario Nos damos cuenta Que las trampas no aparecieron Probablemente Algún bote pesquero O barco Que no respetó las reglas Al pasar Por todas las guías Que sujetaban las jaulas de Víctor Perdíme las trampas Una Y lo otro Todo bien O sea Pero a mi me da que perdí mis trampas Que es importante Es una herramienta de trabajo que tengo menos ¿Cuántas eran? Eran 6 Cada trampa tiene un valor de 50 mil pesos ¿Se perdieron todas? Sí, una vez que uno pierde las punta de cabo Ya se pierden todas Sí Pero no es grave Nos volvemos a recuperar Impresionados Por la actitud tan positiva de Víctor Ante esta pérdida Seguimos rumbo a casa Un poco más allá Nos encontramos con un grupo de lugareños Que pescan a orillas de las jaulas abandonadas De las antiguas salmoneras ¿Qué carnavamos, Víctor? Vamos a usar un pele Me imagino que el pele Como carnada Fue introducido por el trabajo que se dice En las salmoneras acá ¿Y antes qué usaban? Cholitos y chordes Esta es la faena del robalo Ellos vienen a pescar robalo aquí Esto es venir a buscar pescado fresco Todos pescando ahí Yo creo que este tiene una sensación rica Si usted ve aquí De aquí lo estoy pasando re bien Veamos aquí a Víctor Con su sensación de satisfacción Viviendo aquí Haciendo lo que hace No, bueno ¿Pescado mío? No, ¿cuál es? ¿Tú y el mío? El mío, este está abajo Espérate A ver, no, no, veamos Vienen las dos liens Están enredadas Así que aquí vamos a ver ¿Cuál es cuál? A ver Todo el mundo vio Entré primero al agua Él entró después Así que que enredo No fui yo Mientras los pescadores Al lado nos están llenando Los botes Nosotros estamos quedando En ridículo Tejiendo aquí Todos los palillos Parece que ya está claro ¿Qué? ¿Qué? A todos los que confiaban en mí Lo siento Yo enredé Allá voy Esto es fácil Víctor, por favor Venga a recepcionar esto Bueno Ya tengo mi comida Bueno El que no trabaja no come Ahora vamos a la casa Sacamos lo justo y necesario A ver si me acuerdo Y con esta recolección Nos vamos ahora Directo a la cocina Del restaurante La Ollita Una apuesta de Víctor Y su esposa Para aprovechar El potencial turístico De este territorio ¿Usted es la señora? La señora de Víctor Sí ¿Y eso sabe cómo la conquisté? La traje a comer Pulpo Calamar Conglio Puyi Centolla Jaiba Y todos los días me decía Uy qué cocina y rico ¿Quién le pone apoyo aquí? Sí Mi familia Un poquito de cascarrabia Pero Pero bien ¿Quién es cascarrabia? La señora No te crees No, la señora La estamos mejorando La vamos a meter en la terapia ¿No será todo lo contrario? Bueno Vamos a hacer un ceviche rápido de robalo Y enseguida Vamos a hacer un poquito mixto Con la otra cabrilla Cabrilla y robalo Ceviche mixto Aquí estamos empezando a sacar La piel De la cabrilla De la cabrilla Enseguida de aquí Vamos a sacar la espina Aquí cruzada Se hace un corte pantalón ¿Ese es el corte pantalón? Sí Un corte pantalón Con esta vamos a hacer un ceviche Que se ve en forma separada Para que se ve en distintos gustos Lo mismo vamos a hacer con el robalo El robalo Ya se le sacó la espina Aquí en el lateral Ya tiene un poquito más de espina En el sabor es muy distinto Este robalo ¿Cuál te gusta más a ti? La cabrilla Cuesta un poco más de trabajo Sí La cabrilla Mira aquí ya hay diferencias Por ejemplo en la carne ¿Cierto? Sí La cabrilla blanquita Y el robalo Una carne un poquito más gris Y más arenosa Y más arenosa Y más arenosa Y más arenosa Le agregamos El jugo de limón Para que se coza Este cebollín que le colocamos un poquito Porque no es tan fuerte como la cebolla Después este Me encanta el eneldo Y lo último que le agregamos Es cilantro Le agregamos un poquito de vino blanco Eso le da como el toque picante La gente de afuera El extranjero consume cualquier cantidad de pescado Sí Aquí de repente bueno Cuando uno tiene las cosas Como que no las aprecia O no Las disfruta Este es el pescadito Que es el puyí Ah el puyí Producto de tu pesca igual No, no lo hago Esto lo hace una persona Que vino de Valdivia Ah Y generalmente nosotros Lo compramos Lo guardamos Y esto lo preparan como Coloco el sartén Le doy un toque de calor Le coloco aceite de oliva Le ingreso un poquito de ajo Morrona Niño Y todo el cuento Y lo salgo con un poquito de soya El puyí Que era uno de los platos más rápido Que se podía sacar Un francés me decía Si tú supieras Que por el puyí Matan en mi país O sea Le da un valor A lo que le estaba diciendo Para que uno aprenda De lo que estábamos vendiendo Que no sabíamos ni siquiera Cobrarlo Llamo 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 Definitivamente Víctor y Marina Están en lo cierto Los productos del estuario Son de una calidad Y diversidad Sorprendente Dignos De los más finos restaurantes Esta mesa se ve increíble Se siente increíble Y sabe Realmente increíble Desde acá Solo disfrutando Y aprendiendo un poco más De mi país De nuestra tierra Recomienda Chile Salud Estamos aquí en el Muelle de las Papas Pegadito a Ángel Mó En Puerto Montt Vamos a embarcarnos Rumbo a Isla War En Isla War Vamos a conocer una señora Llamada Eulalia Quien es criadora de cordero Y nos va a enseñar Las diferentes preparaciones De este producto Nos vamos entonces A Isla War En la arena 3 Esta es la forma de viajar Y llegar a su destino En este caso Isla War La gente disfrute También del viaje En esta cabina Ya un poquito más calentito Que en el exterior Ya estamos llegando A Isla War A un par de metros Ha sido una navegación Aproximadamente de hora 15 Hora 20 En cubierta Un poquito frío Pero abajo espectacular Muy, muy cómodo Ya estamos en tierra Así que ahora Nada más que ir en búsqueda De nuestra amiga Eulalia Es una isla bastante grande, ¿verdad? Bastante Tiene 3.800 hectáreas Y está compuesta De 560 familias Estamos en el sector de La Poza Y yo soy del sector de Nalcahué Para allá vamos La señora Eulalia Junto a su familia Tiene una crianza de corderos Que decidieron aprovechar turísticamente Ofreciendo distintas preparaciones A partir de este producto Sobre todo son famosos Sus cauceos Hechos con los interiores del animal Aquí está mi casa Por acá le presento a mi familia Mi esposo ¿Cómo estás? Mucho gusto Abdon Y mi hija Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Susana Mucho gusto, Susana Yo soy originario de acá de la isla Nacido y criado acá en el sector de Quetolauquén De ahí ya fui a estudiar a Puerto Montt Me quedé trabajando en Puerto Montt Ahí nos conocimos con mi señora Y aquí estamos 38 años de matrimonio Cumplimos ayer Ah, llegamos Llegamos a la cola pero llegamos Mis felicitaciones por ¿Cuánto? 38 años 38 años 38 años, no es menor Felicitaciones Muchas gracias Es una vida hecha Claro que sí ¿Ha pasado rápido estos 38 años? Sí, volando Volando Sí Pero con fruto final Con fruto Bueno, buenos frutos Bueno, buenos frutos ¿Y cómo le ha resultado En el turismo rural? Yo decía algún día A mí me gustaría Trabajar en turismo Y poder demostrarle a la gente Que acá en estos lugares Tan lejanos Se puede comer rico Y pasar un día tranquilo Descansar Tenemos corderito Para preparar un azahito al palo Podríamos también Preparar una cazuelita Una champaña La gente aquí le nombra el cauceo El cauceo Sí, el cauceo Bueno, ahora le voy a mostrar el quincho Vamos a ver a Abdón Que está preparando un corderito Para ponerlo al fueguito La primera operación Es que partimos esto por la mitad Y una vez estando dividido Lo colocamos al azahado Aquí Abdón Falta los interiores Sí ¿Qué vamos a hacer con los interiores? Se va a hacer la chanfaina Que le decía mi señor Andal Y el Abdón está porcionando Para ir el asado de cordero ¿Cuál es la técnica real de esto? Lentamente El fuego que sea lento Ojalá una hora y media Más o menos de cocción Que tenga el asado Y ahora nosotros Vamos a ir a ver Las frutillas Y Abdón lo dejamos aquí Y ahí en el asado Cuando esté listo Yo les aviso Vamos a ver Vamos Yo lo que estoy esperando Es la receta del cauceo Pero antes Vale la pena probar Estas frutillas australes Orgánicas Con que la señora Eulalia Prepara un bajativo Que sin duda Promete Me lo puede decir algo Esto es realmente increíble Increíble Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí yo tengo el tradicional Ese es el murtado El murtado Y este licor de aquí Ese es el licor de frutillas Licor de frutillas El cual obviamente Vamos a probar Solo alcohol Y frutillas Y frutillas Y un poco de almidón También lleva eso Es en boca Aterciopelado Muy suave Así muy cariñoso En la boca Y la frutilla Si se siente Está bien Y ahora por fin Lo que estábamos esperando La preparación del cauceo O chanfaina Como la llaman por acá Las chanfainas Son las vísceras del cordero La pana El bufe Los riñones Y el corazón Todo esto se Se corta En cuadros Se ponen a su azar En un sartén O una olla Una vez que está calentito El aceite Para que Se frila Hay un aroma Carne o suave Donde prevalece Quizás la pana Y con ese perfume De ajo chilote Que le da Una sensación de calidez A la preparación Muy, muy, muy agradable Vamos a agregar cebollita Y vamos a bajar el fuego Un poco Para que la cebolla Tenga tiempo de cocerse El aliño completo Vamos a agregarle Un poquito de vino blanco Un toque de cariño Eso está listo ya Lo dejamos un ratito allí Y más rato Lo vamos a proceder a servir Ok Vamos a tomar panchito con chanfain Un buen buen pan Encontré este pan Ajá ¿Usted hace este pan aquí? Sí, sí ¿Qué tal? Algo diferente al pan Que acostumbramos a ver en ciudad Claro Aquí tenemos nuestros interiores Ya cocidos Que está listo, terminado Muy calio Mucho sabor a A carne Muy agradable Probamos ahora recién La salsita Luego vamos a probar La carne Y todos los interiores Lo vamos a probar luego Ya en las canesas finales Estamos Triturando un poco De frutillas De la huerta De Eulalia Porque vamos a ver si Podemos Generar una buena salsa Para el cordero Y si usted me ayuda Sería fabuloso ¿Le parece? Muy bien Vamos a usar licor de frutillas Para confeccionar La salsa de ella Un poquito de menta fresca Que encontramos ahí Doña Eulalia Si esto resulta bien Entonces después Tiene que ponerla ahí En su menú En su menú Claro Para sus visitantes Claro Entonces le ponen la salsa Eulalia Doña Eulalia Entonces vamos a poner cebolla Y su maravilloso Ajo chile ¿El vino tinta? A ver ¿No se lo tomé? ¿Todo? Todo Ahora Vamos a agregar Su licor de frutillas Vamos a dejarla aquí al fuego lento Que empiece a evaporar agua Y a concentrarse un poco Las azúcares Y tomar una consistencia Mientras vamos a ver Que tal la salsa Y picotearlo por supuesto Un segundo Un segundo Se la quitamos Ya Es chido Primero es lo primero Vamos a la salsa No sé ¿Qué fue? Yo Voy a probar ¿Cómo cree usted que terminó? Una vez Una vez que lo probemos Vamos a decir ¿Si? Yo ya lo probaría Si o si tiene que estar bueno Hay cosas Hay cosas De las cuales No es necesario decir Absolutamente nada Simplemente ver Oler Y escuchar Cómo cruje esa piel Doña Ocalia miren Aquí están sus productos Ya espesó el líquido Ahí tenemos nuestra salsa De frutillas Con licor de frutillas Entonces vamos a tomar estas Hojitas de menta Y la vamos a poner así No miren Y vamos a revolver Con la misma temperatura Que tiene la salsa Entonces suficiente Para que estas hojas Levanten su aroma Y sea parte de esta Preparación final Le tinca o no le tinca Para todo esto Toma Muy rica ¿Le gustó? Bueno Vamos entonces Ni se nota que tiene la cebolla No se nota No, no se nota la cebolla Eso es magia culinaria Claro, claro No se nota que tiene la cebolla Entonces vamos a la mesa Llevamos eso Vamos a la mesa Máximo Porque imagínense Que uno cultiva Sus frutos Y después los prueba Y los disfruta Y los comparte Con las demás personas Entonces eso es Maravilloso pues Conocer esta familia El día de hoy Para mí fue súper importante Porque Me han dado a mí Una lección de vida De ese amor Y ese cariño Que tiene por lo que hacen Y por su tierra Muchas gracias por todo Gracias Y sin duda Que nos vamos a ver muy pronto Ojalá Recomiendo Chile Salud Estamos en Angelmó Un rincón típico De la ciudad de Puerto Montt Aquí llegan lanchas De todas las islas cercanas De Panitao De Maillén De Guar De Tenglo Gente que trae sus productos Hortalizas Y frutos del mar No hay nada Como este mercado Para sentir esta mezcla De sabores A campo Y mar Sabores que me traen Un gran recuerdo De mi infancia Con tan solo 14 años Y solo Hice mi primer viaje Y este fue A la ciudad de Puerto Montt Encontramos la perdida Manzana verde de campo Si mal no recuerdo La comiamos con sal Hola Buenos días ¿Cómo está usted? Bien ¿De dónde viene? Yo vengo de Sur ¿Qué trae? Manzana, ciruela, cereza, poroto, salsa, parrilla ¿Y cómo la consumen acá? ¿Cómo la recomienda usted? Es para el postre especialmente Un postre con crema Con crema Con crema Con crema Precioso Muy rica Es interesante ver cómo Aparecen frutas Y productos que Solamente en el recuerdo Nos quedan Esas ciruelas amarillas Una negra Muy intensa Ese arándano grande La cereza Y miren por acá Vamos a encontrar también Algo muy tradicional Y muy antiguo Permiso buenas Miren Esto es Esto se llama chupón Permiso Ya chupones ¿De dónde se obtiene el chupón? Esto viene de calbuco De calbuco ¿De qué plantas se sacan? ¿Se llama la planta? Se llama chizcal Este es un fruto que En el sur de Chile Se acostumbraba mucho a comer Mucho mucho ¿Cierto? Uno lo saca ahí Y esto se chupa Por eso es el nombre de chupón Esto sí trae muchos recuerdos Cuando niños Nos arrancábamos por ahí Por los campos Y jugando todo el día Nos daba mucha sed Y siempre queremos algo dulce El chupón era un buen recurso entonces ¿Y esto? Caracoles Colate 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 O también conocido como Caracol Hola, buenos días Papa rallada cruda Con esto Vamos a trabajar el milcado Más los chicharrones ¿Y este? Esa es la mella Es de papa rallada con harina y azúcar Con harina y azúcar Con harina y azúcar Aquí, por supuesto Su bracero Su tetera Y el mate ¿Es bueno para el frío? Sí, por Calor al cuerpo Aquí estamos en otro sector de esta espera de Estelmo Una parte techada También vamos a encontrar otro tipo de productos Productos lácteos, por ejemplo, como quesos y los productos ahumados Aquí los productos como choritos, cholgas, cochayullo, pure, lo vamos a encontrar en estado deshidratado Todos sabemos y reconocemos los mariscos por su aroma natural, pero el ahumado que ellos le generan hace una mezcla muy muy interesante ¿Y cómo lo ahuman? Esto con una madera especial ¿Sí? Lo puede ser con cualquier madera ¿Y cuánto tiempo requiere para ahumado más o menos? Una semana yo creo ¿Una semana? Sí, semana para que quede bien cerquita así Para aquellos que quieren comprar, pueden comprar de esto, ponerlo en una bolsa y llevarlo sin problema No hay que refrigerar ni nada de eso Lo único que el aroma va a ser un poquito potente en el auto en un viaje largo Acá está el sector de empaque de pescados Aquí vamos a encontrar sierras ahumadas, salmones ahumados Miren pulpo, los erizos, trabajo de erizos Así que acercarse no me va a venir a comprar el pulpopol, miren que esto nos da memoria Esta es la forma de abrir un erizo Sí, a la antigua A la antigua, ¿verdad? Claro, porque ahora tenemos otra cosita Golpean y abren la parte Y ahí sale el erizo Ahora uno abre con esta cosita el erizo ¿Verdad? Ahí Y cierre Ah, mira Y se saca con una cuchara Ahí Ahí está la pancorita En el centro hay una pancorita Ahí está la pancorita Vamos a probarla, vamos a ver que sabor tiene ¿Verdad? Mmm Sabe que algunos no matan en pancora Me he abierto varios y no tiene pancora Oh, es una invasión en tu boca de yodo Muy muy fuerte De un sabor a mar muy penetrante Este curanto se le pone todo El chapalele, la longaniza, la papa, el miscao El chapalele este Y aquí están los marisquitos Ah, que está bonita Oh, que lindo Aprovecen a chorrito, ¿está de acuerdo? A ver Sí, va a hacer nada más Tiro a mi amigo, mire ¿Por qué le da la vuelta a cabo? Sí, nada ¿A usted el oído le envío? Claro Mira, ¿eh? Saca el caldito con la misma palita esa Probélo Aquí está nuestra cuchara Venga acá en el milí mal lente Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte Estamos sacando el filo Tío, cuatro kilos Tiene salmón Mira, juntas a la pico con Juanito Dos mil quinientos pesos el frasco Dos mil quinientos, el frasco de kilo Y con un frasco, ¿cómo quedamos? Como rey Como rey Como rey, ¿verdad? Con un vinito blanco, heladito, ahí, ahí, ahí Y después de eso, también como rey No es malo Ahora, vamos a intentar irnos directamente a buscar una sierra Que nos va a servir para la zona de preparación típica de esta zona El cancato ¿Tenemos sierra hoy día? Sí, a tres mil de sierras A tres mil de sierras A tres mil de sierras La última sierra llega Sí, llegamos La última Ok Justo La suerte está con nosotros Y con esta sierra Nos vamos a preparar nuestro cancato Alenca Una localidad Que queda a 33 kilómetros de Puerto Montt Donde se está celebrando Una gran fiesta costumbrita Que recorre Chile Para ver qué es lo que comimos los golosos Voy a hacer el verso, caramba, lo digo contento A las cuas, a la tarde, los días domingo En el Canal 13 comiendo Va sonando y sí, caramba Venga que venga Aquí los chiquillos Están listos para recibirlos En Lenca Y va la cueca, compadre Caramba, yo saludo Yo saludo a los talquillos Podemos encontrar gastronomía y artesanía de la zona Cada año Llegan hasta acá Entre 12 y 15 mil personas Y los lugareños Con lluvia y todo Los esperan Con mucho cariño y esfuerzo En más de 40 puestos de venta ¿Está claro quién maneja el asado? ¿Sí o no? ¿Usted es un invento? Señor Felicitaciones porque es un buen invento Pensando en la comodidad del trabajador Él se le da constancia Tiene a un mismo hombre Haciendo dos asados al palo Con mucho menos esfuerzo ¿Verdad? Ese es el ingenio de la gente del sur Para poder seguir adelante con las tradiciones Así es Aquí tenemos una cancatera Es una barrida doble Donde se abre Vamos a poner el pescado dentro Aquí Presionado en esta cancatera Y esto va a las brasas Es la forma de tradición En la actualidad se hace en sartén Básicamente en sartén ¿Ya? Pero estamos rescatando Estamos rescatando tradición Costumbre Logramos encontrar entonces Alguien que nos va a ayudar Con el cancato El tradicional cancato Cristian cuéntanos ¿Cómo es el tema del cancato? ¿Qué lleva esto? Primero partimos cierto Poniendo una pequeña capa de sal Cebollita ¿Conoces tú esta preparación Desde hace mucho tiempo? Sí, acá en el sur siempre se preparaba el cancato ¿Sí? Después de hacer de salmón y de sartén Allá Después le ponemos El orégano ahí Y hacia abajo Después le aplicamos el tomate El orégano El orégano se lo podemos aplicar Al otro lado Que tiene un poquito más de sabor Un poco de queso Claro Es una preparación que Que hoy Se ha perdido Originalmente En la forma que lo vamos a cocinar hoy día ¿Siempre se ha hecho así en cancatera? Sí, por supuesto Es que la única forma Porque si no lo puedes hacer de otra manera Si no caen los trozos al fuego De esta manera Tú lo puedes cerrar Y queda bien sellado Y aquí cerramos la cancatera Y aquí se cierra ¿Ves? Es el sentido de llamar la cancatera Para que no se te vayan los bordes Ah, ok Hay que mantenerlo bien apretado, ah Ok Esta preparación específicamente con cancatera No es muy habitual Pero sí en lugares como Lenca Sí vamos a encontrar Este tipo de preparación Esta forma tradicional de cocción Cierra, rellena y a las brasas Ahí está ¿Cuántos minutos aproximadamente? Unos 30 minutos, 35 minutos Un poquito primero A donde hay un poquito de humo Para que se une un poco la carne Y después ya se le ponen un poquito más de brazo Aquí ya está Ahí está La historia nace con los pescadores de nuestra zona Que se alimentaban mucho de abundancia De sierras de antaño Y para cocinarla preparaban con coligüe Una cosa parecida a la cancatera A orillas del fuego ahí cerca del mar Así nació Bien, bien, bien Ya está listo ya Ahora vamos a tener que abrirlo Vamos a probarlo Deseaba mucho poder compartir con todos la historia, la cultura de esta zona Con un tradicional cancata operacional ¿Y la organiza acá además? Sí, está buena Mucho sabor y historia en este plato Salud Y muchas gracias Salud Salud Rescatando tradición Presentando la cultura Presentando a la gente de nuestra zona Este sabor es increíble Una buena sierra cancata Es lo mejor para compartir con la gente del sur Desde el ENCA Muy cerca de Puerto Montt Soy Alonso Barrasa Recomiendo Chile La experiencia vivida durante estos días Me ha hecho valorar aún más A todas las personas Que rescatan y promueven las bondades de nuestro país Finalizo este viaje feliz De haber compartido y conocido Estos hermosos rincones de mi Chile Yo, Alonso Barrasa Recomiendo Chile La chicha buena y el mote mei Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile Pearl